El sector necesita otras cosas, quita de retenciones, el tema de los precios cuidados, precios justos, como se estén llamando en este momento. Hoy en la góndola vos ves cómo ha subido la leche, la leche en tetra, en los yogures, el consumo está muy caído, pero es una situación en general mala de la economía argentina. Y lamentablemente, por eso te digo, si no se ajusta en lo que es la macroeconomía, todo va a estar mal. Repasemos cuánto está cobrando el productor hoy en promedio y cómo están los costos de producción. Estamos en alrededor de 89 pesos, 89,50. Hoy se dio a conocer el Ciclea, está cerca de esos precios, no lo he visto exactamente. Pero tenemos un desfasaje importante respecto a los costos. Costos, que son la alimentación, como te decía antes, consecuencia de la sequía, la calidad de reservas que tenemos en Malas. Los hilos de maíz y el maíz en grano han rendido muy poco. El productor está desfinanciado. Hay que ver cómo se va a poder continuar para hacer las siembras de maíces allá por agosto, septiembre. Y el desfasaje que tenemos en el precio hoy, largamente tendríamos que estar ya brillando los 100 pesos. Y estamos lejos todavía de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!